¿Cómo les va? Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes. Bienvenidos a este encuentro amistoso. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. ¡Comienza el partido! Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. El dibujo táctico con el que saltan hoy a la cancha es un 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea y dos puntas, dos hombres en ataque. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Clint Dempsey. Apretado por la marca, la pelota se le termina escapando. Zambuesa. Esa pelota que se va, lateral. Nelson Aedo Valdés. Marshall. Darío Benedito. Peralta. Goal del cepillo, Peralta. ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prenda de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo. Veamos otra vez ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Michael Arroyo. Oribe Peralta. Guerrero. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Nelson Aedo Valdés. El rival solo se queda con las ganas y el choque nada más. La pelota sigue siendo de él. Michael Arroyo. Pablo César Aguilar. Michael Arroyo. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Guerrero. Ahí perdiendo la posición de la pelota. Clint Dempsey. Ahí está el centro. Es una cuestión cultural, pero hay quienes aceptan que la pelota pasa de nuevo el arquero. Mears. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Moisés Muñoz. Zambuesa. Oribe Peralta. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Va a uno gol. Se viene el centro. Se viene el centro. Mira el frictazo. Le va a pegar. Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego. Pablo César Aguilar. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Ha comenzado el segundo tiempo. Mears. Clint Dempsey. Osvaldo Martínez. Oribe Peralta. Rubén Zambuesa. Se abre espacio y fue Peralta. ¡Gol! ¡Lorible! ¡El cepillo! ¡Peralta! Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! Clint Dempsey. Mete pierna para quedarse con la pelota. Una entrada efectiva. Darío Benedetto. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado. Ni él tampoco creo, porque realmente había sido un contragolpe espectacular, donde el único que tenía que hacer es meterla adentro. Marshall. Buena pelota para el arquero. ¡Pago los gols! Y se metió por ahí. Buena pelota para el zapatoso. Se viene un lateral. Y aprovechamos el cambio para ver una vez más la repetición del gol Carlos Darwin Quintero Rubén Zambuesa Un jugador sobre el césped evidente lesión muscular Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa Nueve piezas el técnico a ver si le da el resultado Andrés Andrade Entra solo contra el arco Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote Michael Arroyo Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Aplica la ley de la ventaja Que le digan estos muchachos que marcar en el último minuto vale igual Que tengan un poco de paciencia Que no se les terminan las posibilidades todavía Me parece que el entrenador está viendo que esto no funciona A ver qué pasa Vamos a meter pelotazos allá al área contraria Le quiere pegar Balón que se va A corner Y el arquero que llega a meterle el puño Tiene espacio para sacar el centro Ese centro al área va a generar una oportunidad Andrés Andrés Andrade Darío Benedetto Un disparo largo Falla un disparo larguísimo Y normalmente es de los que no fallan Tiene el un aspecto Clint Dempsey Martínez Darío Benedetto Se abre espacio y puede Muy buena atajada de este arquero Le va a pegar ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplían Vuelve a ser un golazo, un gol muy lindo Nivel y calidad de juego ahí están demostrados Veamos otra vez ese gol Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Tiro libre sobre el final del partido Bien sacada la tarjeta Ha terminado este encuentro 3 a 0 el marcador final Fue Lenio Herrera